Le ha observado ya, su nombre es Lotario Navarro, aunque le llaman don Lotario a secas, veterinario que no ejerce, 55 años, solterón, nacido en Tomelloso, con el riñón bien cubierto, pero sobre todo, amigo inseparable de Plinio, el jefe de la guardia municipal. Colabora en sus investigaciones y le compra cada año unos carritos de uva al precio más alto. Lo que se dice, un amigo. De correría son apacibles, no guía a Maseratis, no bebe whisky en las rocas, se ríe de James Bond, pero no se pierde un solo caso de Plinio, como usted. Su desgracia es que siendo un racionalista consumado, metódico, extrovertido y rápido, solo se fía de los pálpitos de Plinio. Va a hacerse pronto amigo de este sabueso manchego, porque Plinio le sorprenderá.